hola qué tal os voy a enseñar cómo hacer un directo con vuestra cámara hd la hd o la que tengáis analógica o la que tengáis mirar y cómo va a hacer un directo si estas cámaras no nos lleva a internet pues si tenéis razón pues no lleva a internet esta cámara porque vamos a utilizar el móvil el móvil sí que tiene internet vale que necesitamos una tarjeta de vídeo barata la más barata que encontré y no sé si será esta me parece que no llegan ni a los 20 euros y un cabre o teje o teje usb o teje a la conexión del móvil vale qué más necesitamos necesitamos que descarguemos un programa que ahora lo enseño necesitamos que os descarguéis este programa usb camera pro es gratuito lo único que pasa que si lo quieres pagar para tener más cosas lo puedes pagar ¿vale? esto es otra cosa esto es otra cosa fuera 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 el programa vale yo ya tengo el programa descargado en el móvil de la app pues conectamos la cámara a la tarjeta de vídeo barata yo lo voy a conectar por hdmi si tu cámara no tiene hdmi pues la puedes conectar por analógica o como sea entonces tienes que tener una tarjeta diferente conecto conectamos el cable otg también y nos vamos a conectarlos salimos salimos de todas las chuminas que sale en el móvil y lo conectamos al móvil el móvil automáticamente ha detectado si lo veis aquí automáticamente ha detectado la cámara lo veis pongo el dedo en la cámara de aquí pongo el dedito la mano vale solo os voy a enseñar dos cosas del programa bueno he cambiado el móvil de sitio ahora os voy a enseñar las dos cosas que tenéis que tocar solo es una es poner la resolución del vídeo y la otra es poner la url y la clave de la transmisión vamos por la primera los puntitos vídeo format y aquí podemos poner la resolución que queramos 1280 por 32 1920 por 1080 el rate y el format vale vale los puntitos seti nos sale esta pantalla aceptamos y en el que hay un montón de parámetros hay aquí para no tener que utilizar ninguno y nos vamos voy bajando y nos quedamos en este he ido bajando he cortado un poco el vídeo para que no se vea la clave nos quedamos en este ltmp senti manager apretamos aquí y nos sale esto pues aquí ponemos youtube la url de youtube y la clave de la transmisión la url y la clave de la transmisión apretamos add y se queda guardado ahora nos vamos a la pantalla general cancelamos yo ya como lo tengo guardado no me da falta vale estamos en la pantalla general ya hemos puesto la resolución la url y la clave de la transmisión pues ahora apretamos aquí nos sale todo esto apretamos ip camera aquí ip camera y nos sale otro apaltadito abajo solo con apretar el cuadradito este clickearlo ya estaríamos en directo hay alguna pega porque para poner el título del vídeo y todo eso pues tendrías que ir a la sala de control de youtube en tu pc editarlo ponerlo allí y una vez puesto allí preterminado pues aquí ya no te haría falta poner nada ya te saldría todo la otra manera sería conectarte a youtube desde aquí y hacerlo directamente a youtube en ese momento pues ya está si hay alguna duda solo he enseñado lo esencial para poder hacer un directo con tu cámara vhs digital como la cámara que sea a través del móvil venga hasta otra adiós